Una de las costumbres sin lugar a duda es la visita de las siete iglesias, donde los fieles acuden a las iglesias y rezan en silencio frente al Santísimo, un altar ubicado al costado del altar principal o el altar mayor. Así van recorriendo diferentes iglesias acompañando toda la pasión de Cristo. Los Viernes Santos, una tradición que no puede faltar, es el Sermón de las Siete Palabras, que se hacía que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se exponían las últimas palabras de Cristo en Viernes Santo en las iglesias. En 1937 se transmitía en radio a cargo de un sacerdote. En los años 70 aproximadamente ya se empezó a transmitir por televisión. Actualmente se transmite por televisión desde la catedral y dura aproximadamente una hora y media, recordando que es el Viernes Santo donde escuchamos las últimas palabras de Cristo. El Vía Crucis. El Vía Crucis. El Vía Crucis se realiza después del oficio de Viernes Santo por la tarde. Todos sabemos que recordamos todos los pasos de Jesús desde que es capturado hasta que es sepultado. Así muchos fieles acompañan durante todo este Vía Crucis mientras vamos recordando y también vamos reflexionando. Recordemos que fue Juan Pablo II quien añadió una quinceada estación que viene a ser la Resurrección. Recibir el perdón de Dios es equivalente a resucitar. Por eso es una costumbre que los miércoles antes de empezar la Semana Santa muchos de los fieles se acerquen a confesarse. Ustedes saben que el pecado mortal ha matado la gracia de Dios en nosotros los humanos. Y muchos nos preparamos de esta forma, confesándonos, recibiéndonos el perdón de Dios para así estar preparados para todo este tiempo de reflexión y acompañar a Cristo durante su muerte, pasión y resurrección. Amigos, algo que sin lugar a duda no puede faltar en la celebración de Semana Santa es disfrutar de los riquísimos y deliciosos siete potajes en esta época. Por eso hemos llegado hasta la Cholita Cataquense. Ella nos va a mostrar acerca de los siete potajes de esta época. ¿Cómo estás, Mayra? Feliz de recibirte, Flavia. Nosotros, bueno, acá como gastronomía ofrecemos lo que es los siete potajes, ya que Catacauce es una ciudad súper religiosa donde los devotos ofrecen totalmente gratis los siete potajes. Y acá nosotros vamos a ofrecer los potajes que consta en lo que es la fruta. La fruta puedes tener lo que es el plátano, la manzana, luego el segundo potaje viene a ser lo que es las aceitunas o queso con galleta, luego viene el chupe de mariscos y lo que es infaltable, lo que es la mala rabia, que es lo tradicional de Semana Santa. ¿Por qué? Porque no se come lo que es la carne, se come todo lo que es el pescado. Por eso también un potaje es lo que es el atún. Y luego tenemos el postre que viene a ser los duraznos y lo que no puede faltar para terminar con el potaje es el vino tradicional. Claro que sí, Mayra. Gracias de verdad por prepararnos esta mesa para que el público que nos ve en diferentes partes del Perú conozca los siete potajes que se comen, que disfrutamos en esta época, sobre todo aquí en Piura. Mayra, cuéntanos un poquito acerca de la mala rabia, que es el plato estrella. Así es, Flavia. Mira, acá la mala rabia, bueno, es lo tradicional de Semana Santa, donde todos no comemos lo que es la carne, comemos lo que es el pescado, que consta en el arroz, sus frejoles, su sudado de cabrillón homero y su mala rabia, que es el plátano chancado con su quesito de cabra y su aderezo. Eso es la mala rabia, lo tradicional de acá de Catacaos. Me imagino que ya los viernes pasados ha venido bastante gente en búsqueda de la mala rabia. Así es, hay gente que no conoce lo que es la mala rabia y viene para poder probar nuestro plato tradicional, que es la mala rabia, ¿no? Qué lindo, de verdad. Ustedes vean la delicia de estos platos, el chupe de mariscos también. Recuerden que hay ciertas épocas en las cuales no se puede comer carne, por eso optamos por disfrutar de estos potajes a base de pescado, frutas, el chupe de mariscos, las aceitunas, el rico queso de cabra tan delicioso aquí en el norte, las galletitas de soda o tal vez pan también, el atún que es algo mucho más práctico de conseguir hoy en día para seguir con nuestra tradición y nuestra celebración de Semana Santa. Por supuesto, también los deliciosos duraznos y no puede faltar el vino. Lo lindo de venir a celebrar Semana Santa en Catacaos no es solo acompañar a todos los fieles cataquenses en esta fiesta que para ellos es muy importante y que la hacen con mucha alegría y con mucho fervor. Si no, también podemos aprovechar a venir a la calle Comercio. Ustedes saben que aquí en Catacaos son reconocidos a nivel nacional e internacional por su arte, no solo en pintura, sino también en escultura, en joyería, en trabajos de madera y muchas cositas más que ustedes pueden llevar a sus hogares. Y también podemos aprovechar en llevar arte costumbrista como también arte religioso. ¡Gracias!